Hola chicos, continuando con nuestra clase del día de hoy, vamos a dar un breve repaso de información cívica y ética, ¿verdad?, sobre los temas que nosotros ya vimos y que serán considerados para nuestra pequeña evaluación. Bueno, vamos a iniciar. Primeramente, uno de los temas que nosotros vimos fue la dignidad. ¿Qué significa para ustedes dignidad? Bueno, te voy a mencionar en esa diapositiva algunos conceptos, en la siguiente otras y vamos a ir unificando, ¿de acuerdo? Ok, dice aquí definición de lo que es la dignidad. Dignidad es el respeto que se tiene en sí mismo y en los demás, es decir, ¿verdad?, que es el respeto que nosotros tenemos como personas de nosotras mismas, nos respetamos, nos valoramos, respetamos y a su vez respetamos al resto de las personas con las que nosotros convivimos, ya sean compañeros de clase, la familia, la sociedad, ¿sí? También es considerada como una estima que se tiene la persona por tener inteligencia y voluntad y que además tiene esa misma estima o respeto para con los demás seres de su misma especie. Es decir, bueno, aquí nos está manejando de esta forma, ¿verdad?, pero hace referencia precisamente con esas personas con las cuales nosotros nos relacionamos día con día, ¿sí? Y sobre todo ese respeto que nosotros tenemos hacia nosotros mismos, ¿de acuerdo? Ok, sigamos. Dice así, la dignidad o la dignidad indica precisamente el respeto y la estima que todos los seres humanos merecen. Todos, todas las personas merecen un respeto, ¿sí? La dignidad es la cualidad de digno, que significa valioso, con honor, merecedor de honra. También significa respeto y la estima que merece una cosa o una acción. Si te das cuenta, todo esto se repite. Habla del respeto, habla de la estima, algo de ser valioso y tener honor, ¿sí? Porque esa dignidad debe de ser, este, para todas las personas que habitan, ¿verdad?, en cierta población. Entonces, todas las personas merecemos un respeto, ¿verdad?, independientemente, ¿verdad?, de que sean diferentes en género, masculino, femenino, seas niña, seas niños, sean este personas, ¿verdad?, este, de la tercera edad, personas pubertas, adolescentes, jóvenes, niños, infantes, etcétera, ¿verdad? Todos merecen un respeto también a sí mismo. No importa lo que es el rasgo físico que tengan, ¿verdad?, su forma de ser, su estatus económico, todos deben de tener la cualidad, ¿verdad?, o tener respeto hacia sí mismo y hacia las demás. Por esa razón te muestro aquí esta imagen también, ¿verdad?, que habla sobre lo que es el respeto. Si te das cuenta, cada uno es diferente. Aquí tenemos una señora gordita, otra delgadita, una persona de la tercera edad, una niña, etcétera, ¿sí? Entonces, no importa cómo seamos nosotros, pero merecemos respeto, que es un valor, ¿verdad?, que todas las personas merecemos, ¿sí? Y así, si nosotros ponemos en práctica este valor grandísimo, ¿verdad?, que es el respeto, este, pues, realmente nosotros vamos a, vamos a verlo hasta más adelante, vamos a poder convivir y llevarnos muy bien, vivir en un ambiente de paz y armonía, ¿sí? Ese, este tema nos los marca nuestro libro integrado de la página ochenta y tres, ¿sí? En la página ochenta y tres viene ese pequeño ejercicio. Si nosotros respetamos, ¿verdad?, o somos, este, practicamos lo que es el valor de la dignidad, también evitamos lo que es la discriminación hacia otras personas, ¿de acuerdo? Ok. Sigamos, también todos los trabajos son dignos, ¿sí? Independientemente que si las personas trabajan o son profesionistas o realizan algún oficio, ¿verdad?, todos los trabajos son dignos, deben de ser respetados por igual, porque al final de cuentas yo te mencionaba en una de las clases anteriores, ¿verdad?, que todos necesitamos de todos, ¿sí? Nosotros necesitamos a veces de, de una persona que realiza o practica ciertos oficios. Y sí, como te iba diciendo, ¿verdad?, cada uno de los trabajos o profesiones que realiza cada persona es un trabajo digno. ¿Por qué? Porque está trabajando de buena forma, eh, no está realizando algo inadecuado como el robar, ¿verdad?, matar, agredir, ni nada de ello, ¿sí? Todos, todos necesitamos de todos. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad?, el oficio de lo que es el bombero, el cocinero, profesionista maestra, arquitecto, arquitecta, policía, odontólogo. Entonces, vemos, ¿verdad?, que dentro de estos oficios y profesiones hay mujeres que realizan funciones que antes solamente realizaban los hombres, ¿verdad?, pero no por el hecho de que, de que una mujer sea una ingeniera, ya la vamos a tratar mal, vamos a pensar que, que es, este, una persona que no merece laborar en esa área porque es exclusivamente para hombres, ¿sí? Entonces, cada trabajo que realiza cada persona es un trabajo digno y al final de cuentas, todos necesitamos de todos, ¿sí? ¿Ok? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se te va la luz en tu casa y, este, o se te echa a perder algún, este, no sé, algún aparato o algo? Tú necesitas a veces también de personas que se dediquen a realizar ese tipo de trabajos para dar solución a tus problemas, ¿sí? Entonces, vamos a, a nosotros a respetar cada uno de los trabajos que realiza cada persona, ¿de acuerdo? Sigamos. Viene aquí la imagen, dice, el respeto a la dignidad humana en los centros educativos implica aceptar a cada individuo como es, con sus rasgos, características y diferencias, en tanto que esa misma individualidad es la que distingue a cada sujeto de la especie humana. ¿Qué quiere decir eso? Como te mencionaba, ¿verdad? Cada persona es muy diferente, tiene rasgos muy distintos, algunos son morenitos, delgaditos, chinitos, güeritos, morenos, gorditos, delgados, etcétera. Tenemos rasgos muy diferentes, cada uno es único, ¿verdad? Irrepetible, porque nada más eres tú, nadie es igual a ti, características en cuanto a la forma de ser, la forma de vestir, la forma de hablar, etcétera. Entonces, todos somos diferentes, por lo cual, ¿verdad? Debemos nosotros aprender a aceptar a cada una de las personas, ¿de acuerdo? Sigamos. Y esto recae en lo que es el tema de acuerdos para la convivencia armónica, que también lo vimos. Esta imagen la retomé, ¿verdad? De la clase anterior que nosotros utilizamos, ¿verdad? Donde hablábamos que la convivencia se da en varios aspectos de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nosotros convivimos, o platicamos, dialogamos, interactuamos. Primeramente, el primer punto, que es el hogar. El hogar es el primero donde nosotros establecemos una buena comunicación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra familia, y es ahí donde nosotros practicamos diversos tipos de valores que nuestros padres nos enseñan, ¿sí? A partir de ahí, empieza lo que es la convivencia. Bueno, cuando estás en otro entorno, que es, por ejemplo, la escuela, ¿verdad? Ya te empiezas a relacionar con gente que no es de tu familia, pero debes de aprender a interactuar, a relacionarte con todos para evitar conflictos, lo que es este, ¿cómo se llaman? Conflictos, problemas, problemas, peleas, ¿sí? Que lleguen a afectar también a otro tipo de niños, ¿sí? Entonces, sí es importante, ¿verdad? Evitar lo que es la violencia, la agresión. Acuérdense que vimos también en clases anteriores lo que fue la violencia, la agresión física, psicológica, y lo que es la verbal, ¿sí? Para no caer en todo eso, empezamos, ¿verdad? Desde lo que son los valores que practican, se practican en casa y los aplicamos dentro de la escuela, ¿sí? Acuérdense que yo les recalcaba mucho, ¿verdad? Que nosotros somos el reflejo de lo que nosotros aprendemos en casa. Entonces, sí debemos de aprender a aceptar a otras personas que son diferentes a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos la imagen de convivencia armónica. Vemos, ¿verdad? Están interactuando dentro de la escuela, área familiar, puede ser aquí, ¿verdad? Con la familia, conocidos, amigos, etcétera. Sí, sigamos. Para convivir pacíficamente, como decíamos anteriormente, ¿verdad? En la sociedad debes de reconocer las diferencias entre las personas, sobre todo practicar el valor de tolerancia y respeto, ¿sí? Debes ser tolerante y respetuoso de las ideas, formas de vida, las costumbres, la etnia, la religión, la lengua, condición social y puntos de vista de los demás, aunque sean contrarios a los tuyos. Acuérdate que nosotros no somos iguales, todos somos diferentes y debemos aprender a poner en práctica el valor de la tolerancia y el respeto, ¿sí? Acuérdense que también ya lo habíamos comentado. En la actualidad se practican varias religiones, sí, varias, varias costumbres tienen, algunos, este, algunas etnias, ¿verdad? Que se están perdiendo en cuanto a la forma de ser de cada persona, ¿verdad? Llegan a la ciudad y se pierden lo que son, este, las lenguas indígenas también, la forma de vestir, la forma de ser, algunas costumbres, algunas formas de vida que antes tenían ellos, ¿verdad? Se van perdiendo. Bueno, ¿por qué razón? Bueno, este es otro tema ya adicional, pero aquí lo importante es saber, ¿verdad? Que debemos aprender a ser tolerantes y respetuosos. Cuando existen muchos puntos de vista, como nos menciona aquí, ¿verdad? Muchas ideas, se le llama pluralidad de opiniones, pluralidad, estamos hablando del plural, o sea, que es muchas ideas, muchas opiniones en la vida actual podemos tener y nadie es igual a otro. Y dice, cuando existe esta diversidad, se debe de aprovechar en grupo porque se enriquece la convivencia, ya que se aprende de los demás. Eso sí lo habíamos mencionado también, ¿verdad? Que si nosotros aprendemos a ser tolerantes y respetuosos, pues nos puede ayudar mucho esta pluralidad de opiniones. Por ejemplo, cuando trabajan en equipo, ¿verdad? Algunos niños tienen diferentes puntos de vista y eso hace que también establezcan buena comunicación, respeto y trabajen en conjunto y al final entreguen un buen trabajo entre todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está tomando en cuenta la opinión de todos los alumnos y el trabajo también de cada uno y sobre todo, ¿verdad? La comunicación. ¿De acuerdo? Entonces seguimos. Dice ahí, la convivencia es una actividad con la cual el ser humano, el ser humano se enfrenta a diario en la que es socializado de una y otra manera a partir de los contextos de convivencia que le toca. Pues sí, porque realmente puedes estar conviviendo dentro del hogar, la escuela, la sociedad, con tus vecinitos, ¿sí? Ahora bien, la escuela es el lugar apropiado de aprendizaje. Allí interactúan con personas que no son parte de su familia a través de múltiples interacciones diarias como actividades habituales, encuentros, diálogos, discusiones. Pueden aprender las habilidades básicas de la convivencia democrática, respetar turnos, hasta resolver conflictos propios del convivir con diferentes personas. Así es. Cuando nosotros interactuamos, ¿verdad? Este dentro de lo que es la escuela, pues existen algunas reglas que se deben de respetar. Es un lugar donde nosotros asistimos, ¿verdad? Precisamente para aprender en cuanto a conocimiento, pero no exclusivamente puro conocimiento, sino que también te relacionas con otros niños de tu misma edad y de otras edades también, ¿sí? Porque no nada más platicas con tus compañeros del salón, también platicas con niños de otros grados, primero, segundo, tercero, y así excesivamente, ¿verdad? Se establece lo que es el diálogo y aprenden a convivir, ¿sí? Entonces, la escuela es un buen lugar, ¿verdad? Para diferentes, para realizar diferentes actividades, ¿sí? Tanto dentro del aula como, ¿verdad? En toda la escuela de manera general, porque interactúas desde lo que son con niños, con maestros, directivos, área administrativa, etcétera, ¿sí? Sigamos. Sigamos. Entonces, también dentro de lo que fue la convivencia, este, la convivencia y la escuela, ¿verdad? También ustedes elaboraron una estrategia, elaboraron estrategias, ¿verdad? Que se pueden implementar precisamente para lograr, este, la paz, la armonía dentro de un ámbito. Bueno, habíamos mencionado que dentro de la escuela es importante respetar lo que es el reglamento escolar, ¿sí? El reglamento escolar que se establecen por allá de, el área administrativa o dirección, ¿verdad? El que tus padres firman. También habíamos mencionado que dentro del aula también se elabora otro reglamento escolar, pero ese es interno dentro del aula. Entonces, es importante respetar cada uno de los reglamentos que se elaboran. También, ¿verdad? Es importante establecer lo que es el diálogo, la buena comunicación. Cuando existe algún conflicto, ¿verdad? Se debe de solucionar en el instante, se debe de hablar, ¿sí? También es importante que tú te expreses cuando algo te incomoda. Cuando algo no te parezca, debes de aprender a expresarte, hablar sin temor, ¿verdad? Para que se solucione cualquier tipo de conflicto que haya dentro de lo que es el aula. ¿De acuerdo? Bueno, esas fueron algunas de las estrategias que habíamos mencionado de lo que se puede hacer para poder lograr precisamente, ¿verdad? Una buena interacción con los alumnos, con todos, de manera general. No sé si recuerdas algún otro. Mencionamos varios, ¿verdad? Como se muestra aquí en la imagen, si nosotros aprendemos a ser tolerantes y respetuosos, podemos lograr interactuar y llevarnos muy bien con todos. Podemos tener grandes amigos que quizás en el futuro tú también puedas seguir conviviendo con ellos. Y, ¿verdad? Es bonito establecer buenos lazos de amistad desde que estamos dentro de un colegio, ¿sí? Bueno, chicos, pues eso fue nuestro pequeño repaso para que tú vuelvas a checar. Puedes checar tu libro integrado, ¿verdad? Solamente fueron tres temas los que vimos dentro de lo que fue este periodo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces nos vemos más tarde. Si llegaste a tener alguna duda, te comunicas conmigo. ¿De acuerdo? Y eso sería todo. Nos vemos más tarde. Cuídate. Bye. Gracias.